mineros de parral AC te invita a formar parte de sus filas. Ven y pertenece al club más prestigioso del baloncesto. Aprende las habilidades en el deporte ráfaga. Contamos con categorías desde los 4 a los 17 años de edad en las ramas varonil y femenil. Informes en el 656-75-71694. Síguenos en Facebook como Mineros de Parral AC Basketball. Inscripciones abiertas. Mineros de Parral AC. Amigos, amigos de Furia Gris, estamos aquí con el buen amigo Gonzalo González, director de la idea burocrática de fútbol. Gonzalo, pues sigue en planes, los que tienes pendientes aquí para torneos de fútbol de la liga burocrática. Creo que al parecer, según tenemos entendido, estás organizando la copa de aniversario. Sí, sería el del aniversario, Cháhu, buenos días. Sería por el 30 aniversario de la liga y como usted comenta, pues sería el mes de julio. Ahora va aprovechando las vacaciones grandes y pues tenemos mucha plática, sobre todo ya con los equipos y estamos para esas fechas programar lo que sería el 30 aniversario y para celebrar con un torneo de copa. ¿Vas a echar la casa por la ventana? Pues se supone, ¿verdad? De aquí a allá y sobre todo, pues conseguir patrocinios, sobre todo en estos torneos que los torneos son cortos y son rápidos, ¿verdad? Y sobre todo, pues aquí esperamos a los patrocinadores, a los que nos quieran apoyar con mucho gusto, pues qué bueno que vengan a que aportar algo aquí a la liga. Es importante precisamente el desarrollo de la liga. Entonces todo esto, como ha tomado mucho auge, pues ya la gente ya sabe, ya conoce precisamente de la organización que se lleva a cabo aquí, en la Deportiva Baneja Zambotti. Entonces todo esto viene a redundar que tu torneo, que tienes pensado, le estamos ya adorando así de inmediato un tremendo triunfo. Una buena organización. Sí, como usted comenta, así tenemos planeado. Mosaicos Parral, en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza. Y tú, yo, Pisas Nuevos. Todo nuevo en Mosaicos Parral, donde es más fácil, más bonito y es barato. ¡Ven ya! Mosaicos Parral, en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza.